Organización Latinoamericana de Energía OLADE, a través de la ejecución de proyectos de energización rural, ha llegado a segmentos vulnerables, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades aisladas mediante el acceso a la electricidad. Lo que hacemos es trabajar de forma efectiva para aprovechar y reforzar las características socioculturales de las comunidades aisladas y tomar en consideración los elementos de su entorno, lo que permite asegurar la sostenibilidad de los proyectos a través de la participación dinámica durante todo el proceso y el empoderamiento del proyecto que es dirigido para la comunidad y desarrollado por la comunidad. Este enfoque ha contribuido considerablemente a incrementar las probabilidades de éxito que OLADE ha obtenido en tres países, Guatemala, Bolivia y Guyana, países en donde se implementaron tres proyectos, a través de una metodología de electrificación rural propia de OLADE, llamada Metodología de Gestión de Proyectos de Energización Rural con Inclusión de Variables Sociales y Responsabilidad Social Corporativa. Mediante los tres proyectos se beneficiaron un total de 4.109 personas en los tres países. Guyana. En las comunidades de Xulinaf, Powaykoru y Moracaibay, 2.375 personas son beneficiadas con la implementación de sistemas fotovoltaicos adaptados en centros de preparación de alimentos, establecimientos de venta de pescado y carnes y en una planta procesadora para frutas secas. Adicionalmente, en el desarrollo del proyecto surgieron beneficios no contemplados que tuvieron un gran impacto, como la organización comunitaria para la compra de un bus para trasladarse internamente y la dotación de una pequeña planta potabilizadora de agua. El periódico en Irupu Nunez es uno de los más grandes económicos generando económicos en la comunidad, ¿sabes? Y si pudiéramos utilizar este sistema, creo que va a hacer una diferencia mucho para las comunidades, especialmente para las mujeres y las mujeres. Bolivia, en las comunidades de Itayubay, El Carme y El Espino, 930 personas fueron beneficiadas en estas localidades, que ahora cuentan con granjas avícolas funcionando con sistemas fotovoltaicos, proyecto que ha permitido generar las condiciones para encadenar otras iniciativas, como la producción de maíz para alimentar a las aves. Mi nombre es Cirley Ortega, en Valencia, yo asumo el cargo de capitana comunal y también, como ve el proyecto de la granjita, también asumo como administradora de la granja. En el tema del panel, también nos favorece harto para poder tenerlo, ¿no? Nuestro, nuestra granjita, más que todo ayudarnos unos a otros, ¿no? Y para el bien de nuestros niños, que tenemos más que todo en la comunidad, ¿no? Que nos favorece harto en el tema de carne. Guatemala, país ganador de importantes reconocimientos como RECAM 2017 y actualmente el National Energy Club Award 2018, otorgado por la implementación de la Metodología de Electrificación Rural de OLADE, implementada a través de proyectos para las comunidades de Batchecolá, Laguna de Batchecolá y Biciquichum, en donde fueron beneficiadas 804 personas. Estas localidades ahora cuentan con cuatro proyectos que corresponden a una secadora de cardamomo, equipamiento eléctrico para carpintería, un centro tecnológico intercultural y la creación de un fondo de financiamiento para proyectos comunitarios. Aquí era una comunidad pobre, no había carretera, no había escuela. El primer logro que hizo la comunidad es la escuela. Después tuvimos el motor de Nishtamal, después un centro de convergencia y después la carretera. El efecto que generan estos proyectos es aún mayor, ya que servicios como el de salud es mejorado notablemente en las comunidades. En el caso de los centros educativos, se trabaja sobre las condiciones de infraestructura mínima necesaria para fundamentalmente empoderar a la comunidad en darle mayor valor agregado a su tradicional y valioso trabajo. Nos enorgullece y celebramos con ustedes este importante reconocimiento recibido por Olada y Guatemala, reflejo de un trabajo comprometido con nuestra región que ha contribuido de forma sustantiva al desarrollo y calidad de vida de nuestros pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!